Estamos a puertas de iniciar, por favor denos algunos minutos para esperar a más participantes, asistentes a que puedan llegar a nuestro seminario. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Valentín. Muy buenos días, profesora Alejandra. Gusto de verlos. Hoy es una jornada que vamos a hablar de aquellas empresas y la tributación de aquellas empresas que son el motor que mueve Chile, así que es una instancia bastante enriquecedora. Y no sé qué piensas tú, Carlos, cómo está el ambiente, el escenario hoy en día con todo lo que está pasando. Está extremadamente complejo, está con una liquidez que Chile no estaba acostumbrado. Estamos con todos los factores posibles de inestabilidad en lo económico, en lo político, en lo financiero, en lo laboral. Así que es un periodo en que estar estudiando permanentemente es una obligación. Sí, así es. Así es. Y por esto es que estamos hoy día reunidos. Buenos días, quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Buenos días a todos y todas nuestras asistentes. Siendo las 11.04 minutos, damos inicio a la Confederencia Tributación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Chile. Como parte de una de las actividades permanentes realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Contables CIEC de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Tali. Su director y académicos participantes le dan la más cordial bienvenida. En primera instancia saludamos a nuestras autoridades académicas presentes, a nuestro expositor, señor Carlos Boada Campos, a nuestros estudiantes de pregrado de las carreras de Ingeniería Comercial, Contador Público Auditor, Ingeniería en Informática Empresarial y Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión. De la misma forma saludamos a los estudiantes de posgrado, Magíster en Dirección y Planificación Tributaria y MBA de nuestra Facultad de Economía y Negocios. También no quiero dejar de enviar un afectuoso saludo a todos los académicos, profesionales y a todos los asistentes que están conectados a esta conferencia. Para dar comienzo, inicio a esta conferencia, en nombre de la Universidad de Talca, se dirigirá a ustedes el director del Centro de Investigación y Estudios Contables de la Universidad de Talca, doctor Valentín Santander Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, profesora Alejandra. Buenos días, profesor Boada. Sin duda que el escenario en el que estamos haciendo hoy esta charla no puede ser más oportuno. Vemos cómo el ambiente tributario chileno ha tenido una dinámica de cambios que ha sido muy intensa en los últimos años en los diversos gobiernos. Las reformas tributarias que se están implementando han movido el escenario político, han movido también el escenario, por supuesto, para los contribuyentes, y un grupo muy importante de contribuyentes son la pequeña, mediana y la microempresa. Los regímenes tributarios han ido mutando con otros enfoques, y eso produce todo un nuevo orden, para no decir un desorden, pero un nuevo orden en todo lo que es la tributación, la determinación de los impuestos y el pago de los mismos. La micro y la pequeña empresa son una de las principales categorías de contribuyentes afectadas por estos cambios. Por tal razón, nosotros como Centro de Investigación y Estudios Contables, hemos invitado a una persona que la consideramos en el ambiente de los especialistas tributarios una voz autorizada para referirse a lo que es el tema de la tributación, de la micro, de la pequeña y mediana empresa. Para este director, como para los colegas que formamos parte del Centro de Investigación y Estudios Contables, queremos expresar al profesor Carlos nuestro más sincero agradecimiento por dedicar un tiempo para la universidad y a quienes los estudiantes, los colegas que están conectados en este momento para escuchar su conferencia referida a la tributación de este tipo de empresas. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, director, por su saludo. Para presentar a nuestro expositor, quiero citar textual palabras de nuestro ministro de Economía, señor Lucas Palacios, quien indica que las pymes son el motor de nuestro país. Tras cada emprendimiento hay sueños, hay una familia detrás y tenemos el compromiso moral de estar ahí, apoyarlos con las herramientas que necesiten para crecer. Dentro de este contexto y considerando que las pymes, según cifras entregadas por el mismo Ministerio de Economía y en base a la última encuesta nacional de empleo del INE, representan el 65,3% del total de empleos formales en Chile. Además, según reportó el Servicio de Impuestos Internos en el 2019, el 98,6% de las empresas son mi pymes. Es por esta razón que el CIEC tiene el agrado de presentar a una voz autorizada para hablar de este tema, como lo es el señor Carlos Boada, quien abordará la temática tributación de la micro, pequeña y mediana empresa en Chile. Carlos es abogado de la Universidad de Chile, director del Departamento de Estudios de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPIME, socio fundador de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios, FECID, y profesor en la Universidad de Chile y Pontificio Universidad Católica de Chile. En relación a las preguntas, estas se van a desarrollar al final de la presentación. Para esto ustedes podrán escribirme las consultas en el chat de la aplicación, las cuales serán consultadas una vez que termine la ponencia. Bueno, sin más que agregar, dejo con ustedes a nuestro expositor, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Muchas gracias por la invitación, Valentín. Es un agrado poder estar con ustedes. Vamos hoy día a analizar lo que es la tributación de la micro, pequeña y mediana empresa. Es un tema apasionante. Este tema apasionante, lamentablemente, ha tenido un cambio, pero vertiginoso. Y ustedes pueden ver en la presentación que tenemos el año 2012, la 20.630, en que ya tuvimos grandes modificaciones en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa. Con posterioridad tenemos la 20.780 en el año 2014. Después la 20.899 en el año 2016. En el año 2020 tenemos dos normativas tributarias trascendentales. La gran reforma, la 21.210, pero además tenemos la 21.256. Y ya sabemos, sea cual sea, los candidatos presidenciales que vayan hacia adelante, que vamos a tener nuevamente novedades en materia tributaria el año 2021, lo que nos queda del 2021, y el año 2022 ya es un hecho de la causa que así va a ser. Entonces, partamos con las preguntas. ¿Por qué son importantes las MIPIMES? Segunda pregunta, ¿cuál es el régimen tributario general en Chile? Y es determinante su respuesta. Y tercero, cuando hablamos de regímenes de referencia, esto en relación con el gasto tributario, ¿lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? Y para dar respuesta a estas preguntas tenemos que, primero, situarnos en Chile y preguntarnos cuál es la realidad de este país. Y la primera respuesta es que estamos en un país extremadamente concentrado económicamente. Para la información del año tributario 2020, o sea, comercial 2019, como acaba de señalar Alejandra, el 98,6% de las empresas formales, y vamos a ser muy claros y tengo entre las formales y las informales, de las formales, son micro, pequeña o mediana de empresas. Pero entre todas ellas llegan apenas a un 13,07% de participación de mercado. Ese 98,6%, apenas un 13,07% de mercado. Y tenemos este universo de las grandes empresas, del 1,4% de grandes empresas, dentro de ellas un 0,21% que se llama media de empresas, pero entre las grandes empresas, todas las cuatro, tenemos un 86,93% de mercado. Ese es el país con el que nos encontramos. Es importante ver las tendencias. Y la tendencia, sabemos que el año 90, este mismo sector, que era el mismo 98 y fracción, participaba en un 25%, en Europa es más allá del 40%, pero en el año 2020 estamos en este 13,07%. Por lo tanto, la tendencia es extremadamente negativa. Para este grupo, tan mayoritario, la pregunta de cómo elegir el régimen tributario es determinante. Es la diferencia entre subsistir o no subsistir. Pero tenemos un segundo elemento, que es la informalidad, que también es muy relevante en Chile. En materia de microempresas llega al 53,1% de empresas informales, y esto trae consecuencias no solamente de un punto de vista de impuestos, de patentes, de informalidad laboral, de pensiones, de correcta información para políticas públicas, que hacen que esto sea un tema realmente gravitante. Vamos a hacer el siguiente recorrido para ver este tema. Vamos a ver primero la cobertura, vamos a ver qué mejor tiene el régimen para este sector en la última reforma tributaria. Vamos a ver de las tres opciones típicas, son mucho más, pero de las tres típicas vamos a ver cómo poder decidir entre una y otra. Vamos a ver qué cosas previas que tenemos que hacer antes de elegir. Tenemos siete criterios de elección que se los vamos a compartir. Vamos a hablar de la ley corta tributaria, la 21.256, y cómo ha cambiado el especho de materia tributaria. Vamos a analizar solo dos de todos los regímenes, el régimen PROPIME, el 14 de número 3, y el régimen de transparencia tributaria. Vamos a hacer algunas menciones al resto, pero solamente por el problema de la primura del tiempo no podremos ir más allá. Partamos con la cobertura. Cuando en un país, en ocho años, tenemos cinco intentos de solucionar nuestro tema tributario, estamos en algún problema. A la primera ley le dijimos que estábamos perfeccionando el tema tributario. En la segunda dijimos que le íbamos a sacar ajustes a ese tema tributario. En la tercera dijimos que íbamos a simplificar y a perfeccionar el régimen tributario. En la cuarta dijimos que lo íbamos a modernizar, y resulta que en la 21.56 dijimos que no íbamos a adecuar a una pandemia en materia tributaria. Es normal que en ocho años hagamos todo este recorrido, esta inestabilidad, cómo afecta a las pymes y las afecta significativamente. Ustedes ven que en el punto número 2 que dice cómo se logró el 13.0 y el 147.0. ¿A qué se refiere esto? Para los que tengan buena memoria, con la 21.210, antes de que fuese la inmostrada de proyecto, y estuvo 18 meses en el Congreso, estuvo lista para fallar. De hecho, estuvieron los votos para que no se legislara. ¿Y qué hizo la diferencia? La diferencia la hicieron las micro, pequeñas y medianas empresas. Fueron a la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados y del Senado, y explicaron qué problema tiene el régimen tributario para las pymes y cómo era fundamental para su sobrevivencia. Y eso hizo que cuando se vota en la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, se convirtiera un voto en contra en un 13.0 a favor de esta normativa, y que cuando se vota en sala, las normas tributarias afectadas a las pymes se aprobaran por un 147.0, o sea, una ni mea. ¿Cuál es la consecuencia para un país extremadamente concentrado económicamente? El régimen tributario es horrible. ¿Por qué? Porque la democracia funciona en la medida que ciertas instituciones económicas le dan sustento. Y cuando esas normas no conversan con la realidad, se produce un choque, un quiebre en la sociedad que es evidente, que trae consecuencias incluso para la democracia. ¿Qué opciones teníamos el año 2019? ¿Y qué opciones tenemos a partir del primero de enero del año 2020? Vamos a ver en una lámina siguiente cómo teníamos el panorama y cómo nos quedó el panorama. Pero no perdamos de vista que aquí tenemos una verdadera tirantez entre lo que es el mundo formal y el mundo informal. Y por lo tanto, no tener un buen sistema, un sistema simple tributario es un agravante para fomentar la informalidad. El sistema simple no solamente es un requisito de los sistemas tributarios en todo el mundo, sino que especialmente en Chile, producto de la realidad que tenemos en Chile, es una condicionante para que bajemos la informalidad y para que todos contribuyamos al financiamiento de las cargas públicas en la medida de nuestra capacidad contributiva, porque los informales van por camino aparte. ¿Cómo se distribuyen las personas naturales? ¿Tenemos diferencia entre las empresas y las personas naturales? Vamos a ver en un segundo más que prácticamente hay un espejo cuando uno revisa a las personas versus cuando revisa las empresas. Y nos vamos a preguntar por qué tenemos un régimen tributario con un límite de 75.000 unidades de fomento, en circunstancias que el año 2010 la presidenta Bachelet dicta la ley 20.416 que se llama Empresas de Menor Tamaño y que el quiebre es en 100.000 y ha costado muchísimo. En el último paso subimos de 50.000 a 75.000, pero hay que seguir subiendo y hay que llegar a respetar esa ley 20.416 y que se corte en las 6.000 unidades de fomento. Al año 2019 teníamos los regímenes que ustedes tienen a la izquierda, artículo 22 al 28, en ese minuto lo que era régimen PYME, que se llamaba 14A, teníamos un régimen especial de exención de impuesto a primera categoría, no muy utilizado, teníamos un régimen atribuido en el 14A, no es nuestro 14A nuevo, teníamos un 14B parcialmente integrado, teníamos un régimen cuando no tenemos contabilidad, por ejemplo, los contratos de arrendamiento y lo teníamos en el 14C, que lo teníamos con normas de relación que tampoco conversaban con la realidad, después teníamos mezcla en que teníamos un régimen atribuido con un fomento a la inversión, un régimen semi-integrado con un fomento a la inversión, rentas presuntas, un régimen que no muere, que es el simplificado de la circular 51, el 701, el fomento a los bosques, y teníamos el artículo 21, en aquella parte que estaba en el 14T, A, número 6, letra B, que constituía un verdadero régimen tributario del que salía de ese régimen del 14T, número A. ¿Cómo nos queda la fotografía al 1 de enero del año 2020? Mantenemos esto de que se llama tributación de las pequeñas empresas que está en el 22 al 28, pero que es una rareza, poquísimo contribuyente ahí y elementos que tenemos que resaltar. Recuerden que tenemos además una ley que se llama microempresas familiares, que a través del artículo 26 del decreto ley de renta municipal, el 3063, deriva en el 20 al 28, y que no lo hemos sabido implementar adecuadamente. Tenemos ahora un 14A nuevo, que es lo que llaman régimen general, que vamos a ver que no es el régimen general, y tenemos el régimen propime del 14 de número 3, el transparente del 14 de número 8, tenemos todavía esta tributación sin contabilidad de los contratos de arrendamiento, pero con una nueva norma de relación que está en el artículo 8 que vamos a referir al respecto. Seguimos con la renta presunta y de los formales, de las empresas formales, son más del 10%. Son 109.000 empresas y queremos derogarlo, pero no lo hemos estudiado adecuadamente. Por lo tanto, tenemos un problema con la renta presunta. Seguimos con este régimen simplificado para los presuntos de la circular 51, todavía con la ley de bosques, y tenemos la norma de cooperativas y un régimen para las que no tienen fines de lucro. ¿Cómo teníamos el país al año 2019? En materia de contribuyentes formales. Así lo teníamos. En el antiguo 14A con un 56%, en el 14B antiguo con un 17%, lo que era el régimen tributario de las pymes con un 27%, y algunos menores en el 22 y en el régimen de renta presunta. Aquí hay un error de información del servicio de impuestos internos. La renta presunta no aparece aquí, que está en el artículo 84, pero que sí representa un 10%, fue omitida para efectos de este análisis por parte del servicio. Vamos a comparar la fotografía del año tributario 2019 en lo que son las empresas con la del 2020. Vamos a ver que hay pocas variantes, pero aquí se refleja la concentración económica. En amarillo, ustedes ven lo que son las microempresas, o sea, aquellas que venden hasta 2.400 unidades de fomento. Las tenemos divididas en una, dos y tres, pero tenemos un 75% en este segmento, y solo participaban a esa fecha en el 1.74% de las ventas. Vamos a ver al tío, comparando con el año 2020, que incluso ese porcentaje disminuye al 1.66%, lo que debía ser al revés, que se incrementara y estamos retrocediendo. En el mundo de la pequeña empresa, estos que venden hasta 25.000 unidades de fomento, teníamos un 20.11% en el año tributario 2019, con un 6.13% de participación, y comparemos de inmediato qué nos pasó el año 2020 tributario. El porcentaje de empresas es similar, pero estamos bajando respecto de la participación. Esto es gravísimo, en definitiva. En las medianas empresas, el año 2019, teníamos un 2.84% con un 5.71% de participación, y respecto del año 2020, también bajamos. O sea, bajamos el año 2020 en las microempresas, participación de mercado, en las pequeñas empresas y en las medianas empresas. Esto le hace mal al país. Cuando el 98.6%, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, solo bajan en su participación, esto que ya vamos en el 13.07%, a estas alturas, no ha salido hasta el día de hoy la información del año tributario 2021, pero es un problema porque claramente vamos a bajar. Cuando el servicio de impuestos internos hace su propia tipología de las micro y pequeñas y medianas empresas, no hace el distingo de la ley 20.004.16%, sino que establece tres unidades dentro de las micro, tres unidades en las pequeñas, dos en las medianas y cuatro en las grandes. Ustedes ven en rojo, en números aproximados, cuánto es lo que venden al año, no al mes, al año. O sea, las microempresas uno son hasta seis millones de pesos al año. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando lo vamos a contrastar con las personas, nos vamos a dar cuenta por qué el régimen tributario de las micro, pequeñas y medianas empresas debiera ser el genérico y el otro la excepción, y no como está conceptualizado hoy día, ya lo vamos a ver en un segundo más. La encuesta M del Ministerio de Economía del año 2020 se hace cada dos años. Los últimos años fueron los años 2015, como ustedes ven en la lámina, 2017 y 2019. Miren, por favor, en azul ustedes tienen las empresas que son informales. Miren, por favor, cómo han ido subiendo las informales, 48, 52, 53, en los últimos tres entregas. Y miren, al revés, cómo el mundo formal, que está en rojo, viene decreciendo, 53, 47, 46. A este paso, la sociedad se nos va a convertir en la informalidad y no en la formalidad, con lo cual los principios básicos tributarios se rompen absolutamente. Cuando uno se pregunta de esa informalidad, ¿cuánta es dura y cuánta no es dura? Bueno, nos dice la misma encuesta que hay un 36,3 que no quiere saber nada con el Estado, no tiene ningún tipo de registro, no tiene nada. Hay una de 16 que es rescatable, pero tenemos un porcentaje enorme que lo tenemos absolutamente al margen de lo que es la formalidad. Veamos ahora las personas, vimos las empresas, veamos ahora las personas y nos vamos a encontrar con que los números son casi idénticos. Miren ustedes el primer tramo, el tramo número uno, que es el tramo exento. En el año tributario 2019 llegaba hasta el mes a los 69, en el año 2020 sube un poco a los 695 mil pesos mensuales y hoy día estamos un poquito arriba de los 700 mil pesos. Pero, ¿quién nos dice esta información? Esta información nos dice que cuando llegamos hasta el 98,52%, tenemos los primeros cinco tramos. Ahí está Chile. Esa es la generalidad. Esta es la excepción. Y cuando vemos que tres de cada cuatro personas y tres de cada cuatro empresas, en el caso de las empresas son microempresas, y en el caso de las personas son personas que están en régimen exento de impuesto global complementario, estamos con algún tema aquí estructural absolutamente significativo. Cuando uno se va al año 2020, año tributario 2020, ahí en amarillo ustedes tienen los porcentajes. Pero sumen solamente el tramo exento, 74 y facción, con el primer tramo, 16%, y entre ellos dos ya tienen el 90% de los chilenos. Y esto debería ser un elemento gravitante al momento de determinar cuál es el sistema tributario adecuado para las micro, pequeñas y medianas empresas. Para los que ustedes vieron el informe que hizo la Comisión de Economistas, que el ministro en su oportunidad, Briones, designó y conocimos a principios de este año, y vemos el informe de la OCDE, FMI, que entregaron el año pasado, bueno, resulta que lo que el hilo conductor de los dos informes es que Chile no tiene buena información tributaria. Y cuando uno no tiene buena información, es una irresponsabilidad hacer cambios mientras no investigue. Y por lo tanto, la Comisión de Economistas, en su primer punto, que habla respecto del régimen PYME, lo que dice es no lo toquen. No lo toquen hasta que no sepan realmente la información. Y es la mínima norma de prudencia en materia de tributario que no pudiera tener. El informe de la OCDE, FMI, llega a una conclusión que es muy peligrosa. Señala que el régimen de referencia, o sea, con el cual hay que compararse, debiera ser con el régimen de este 1,4% del país. Es raro que uno ponga como un régimen normal el régimen de ese 1,4 y deje como excepcional al del 98,6. Algo no cuadra bien ahí. Es claro que aquí falta información al momento de hacer esa proposición. Nosotros hicimos un camino de cómo había recorrido en los últimos ocho años todas las reformas tributarias. Y aquí hemos llegado en definitiva. En el último esfuerzo, en el esfuerzo de la 21.210, llegamos a 33 mejoras. ¿Son todas las necesarias? No. Todavía no falta. Pero para llegar a estas 33 mejoras, ustedes no saben, el esfuerzo en las comisiones de Hacienda, de la Cámara de Diputados, del Senado, y con los ejecutivos de todas las tendencias, porque esto fue con el gobierno de Bachelet y ha sido con el gobierno de Piñera, lo que ha costado que entiendan la realidad de las pymes para que se puedan hacer buenas reformas tributarias. ¿Cuáles son estas 33 mejoras? En el caso del capital efectivo, cuando uno recién empieza, el capital efectivo es una fotografía del primer día. No importa el día siguiente. Pero en la fotografía del primer día, estábamos en un límite de 60.000 unidades de fomentos y hoy día tenemos 85.000 unidades de fomento. En el caso de los ingresos promedio, teníamos antes de la 21.210, 50.000, subimos 75.000, tenemos que llegar a 100.000 en el resto del mundo, incluso es mucho más que esa cantidad. Cambiamos el concepto de lo que se llama mientras se encuentre sometido al régimen. Esto era tan especial que hasta antes de la 21.210, uno podía cumplir justo antes de entrar, pero como me sumaba los ingresos de los años antes de entrar con los ingresos cuando recién entré, podía ser que el primer año yo estaba con 75.000 unidades de fomento, tomaba el periodo de los dos años anteriores más el primer año, y me sacaba automáticamente del régimen, lo que no tenía sentido, y fue corregido. El límite máximo en un año llegó a 85.000. Vamos a ver que la circular 62 tiene muchos errores, los vamos a ir haciendo presente en la medida de la exposición, también ellos señalan que es el promedio, vamos a ver que es individual este límite, es para un año de 85.000, por lo tanto, un contribuyente que en un año se escapa hasta 85.000, 2.600 y tantos millones de pesos, todavía puede permanecer en el régimen. El valor de la unidad de fomento, hasta la 21.210, había que cada mes, al fin del último día de cada mes, ir haciendo la conversión, lo que de verdad que no tenía ningún sentido, se cambia, y se toma solamente el 31 de diciembre del año comercial respectivo, el registro electrónico. Esta fue una de las grandes avances. El artículo 59 de la ley del IVA, cuando estamos con casi todo tecnológico, cuando toda la información la tiene el servicio de impuestos internos en este registro de compra y de venta para efectos de IVA, ¿qué sentido tenía seguir pidiendo información a los contribuyentes si la información ya estaba en el servicio? Por lo tanto, se convierte en el rey de la información, el rey del cumplimiento del artículo 59, y ese registro, vamos a ver que tiene muchas consecuencias en materia tributaria. El servicio de impuestos internos informa en el sitio personal al contribuyente la información. ¿Para qué la tenía solamente el servicio? Si esta información es válida para la actividad financiera, para la actividad de gestión, y por lo tanto hoy día está disponible en mi carpeta tributaria. Los créditos incobrables. Vamos a ver que este régimen es un régimen caja, pero que en un caso, sea de lo otro, en un caso, ciertos de vengados, ingresos de vengados, hay que tomarlos en cuenta. Y por lo tanto, si los tomé en cuenta y después no los pude cobrar, tenía que tener algún efecto. Y hoy día se dice en la ley que eso se descuenta del promedio para saber si estoy dentro o fuera del régimen PYME. El concepto de relacionado, lo teníamos en el artículo 84, lo teníamos en los regímenes tributarios, la verdad es que había una dispersión que no tenía ningún sentido. Hoy día se captura de la ley de la renta, se pasa al código tributario, y en el artículo 8, número 17, tenemos las normas de relación para todos los regímenes, ya no solamente para uno o para otro. En el caso de la restricción del límite de rentas pasivas, aquí hay un problema. Y aquí tenemos un problema, lo vamos a hacer presente en un segundo más, respecto de cómo opera en la práctica. Es muy pretencioso todo lo que queremos abarcar para el tiempo que tenemos, alcanzaremos a llegar hasta donde Alejandra y Valentín nos paren, pero aquí tenemos un tema que es por qué ciertas regímenes pasivas no pueden tener régimen PYME, no hay explicación para esto, pero además el servicio se ha preocupado de hacerlo aún más restrictivo de lo que el propio legislador lo hizo. El financiamiento. Existe esta posibilidad de compartir por un tiempo determinado con un banco para que se metan a mi carpeta y puedan ver para obtener financiamiento cuál es el problema, si yo lo quería hacer, lo lógico es que estuviera en el medio y hoy día está. Capitales hay. Esta es una de las grandes mejoras que tiene el servicio, el sistema. Si yo tengo una empresa, sumo con lo, incorporada en la mía, sumo los ingresos de esa otra empresa, pero aquí al país le convenía que grandes empresas financiaran a pequeñas empresas, pero si se incorporaban, como de hecho lo hacen, sumaban los rentas y salía el chico, por lo tanto no había cómo hacerlo. Bueno, se eliminó esto y a través de lo que se llama una resolución que hizo el servicio de impuestos internos con Corfo, estableció cómo me puedo vincular, cómo puedo tener dentro de mi empresa una grande, pero sin sumar esos ingresos para que me saque del sistema. Los regímenes que están para los PYME, tenemos regímenes de caja, tenemos un régimen de contabilidad simplificada y una contabilidad completa, y podremos ir variando de uno a otro según las necesidades y las recomendaciones que vamos a hacer en un segundo paso. Ayuda para el formulario 22. Teníamos ya ayuda para la, en lo que ya significan los impuestos finales, pero no teníamos ayuda para la declaración de impuestos empresariales, y hoy día están disponibles. Créditos en contra del impuesto primera categoría, en el caso del 14D número 3, o régimen PROVIME, hoy día son todos los créditos, y más encima me lo tienen que informar, como vamos a ver en un segundo más. La depreciación instantánea. Como quedó construido el 14D número 3, hoy día la depreciación de los activos fijos instantáneos está sin discusión, ya vamos a ver lo que es esta, la 21.256, pero en el régimen permanente, las PYME pueden gozar de este beneficio. Las existencias y los insumos, hoy día está establecido por el legislador, que es un gasto, por lo tanto baja mi base imponible, y por lo tanto no pagaré impuestos considerando las mismas. La base percibida. Ustedes han escuchado que hemos tratado de hacer cinco intentos con el pago a 30 días, y no ha habido caso que solucionemos el pago a 30 días si las PYME no reciben oportunamente sus pagos, y eso trae un problema en IVA, y trae un problema en renta. Aquí quedó solucionado, por lo menos, desde el punto de vista de los impuestos, no de un punto de vista de operación, pero respecto a los impuestos quedó solucionado, porque en principio, solo en principio, solamente se paga impuestos en las PYME, cualquiera de los dos regímenes, sobre base percibida y no sobre base delencada. Se eliminó una, yo le dije que era en principio, porque aquí habían dos excepciones, cuando me vinculaba con un relacionado, y cuando la factura tenía más de 12 meses de vencimiento. El legislador anterior hacía una ficción como que estaba pagado. Eso fue derogado por el legislador de la 21.210, y por lo tanto, ese elemento de entender percibido desapareció. El artículo 31 modificado, es evidente que al aplicar la norma de los gastos, cuando estamos hablando de las PYME, tiene que tener un concepto distinto. Si el mundo de las PYME, este 98,6% es un mundo distinto de ese 1,4, y por lo tanto, se pensaba en el 1,4. Les voy a contar una anécdota. En la normativa de la circular 24 del año 2008, que establece cómo se agota prudencialmente los medios de cobro, es una normativa que tomó el servicio del criterio que usaba el gran retail para saber cuándo estaba castigado, cuándo no estaba castigado. Y va y se lo aplicó a todo el mundo. Pero si estamos hablando que era el régimen de las más grandes de las grandes empresas, y se lo hacía exigible, y por lo tanto, un PYME, por una deuda de 1,300,000 pesos, tenía que hacer un juicio que le costaba más que el 1,300,000. Raya para la suma, el PYME prefería perder eso, porque le saldría más barato perderlo, que hacer el trámite de cobranza. Y eso es cuando no se conoce bien el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa. Menos registros. El legislador del 21,210, simplificó significativamente los registros que van a llevar los contribuyentes. En el caso del REX, cuando yo tengo documentación electrónica, incluso ese registro, no voy a tener que llevarlo como lo vamos a hacer en un segundo más. El capital propio tributario. Tenemos en el caso del número 3, en que hay que llevarlo, pero de una forma especial que vamos a alcanzar a ver. Y en el caso número 8, hasta un monto determinado, no se lleva capital propio tributario. Los pagos provisionales mensuales. Están reducidos en el caso de las microempresas, micro, pequeñas y medianas empresas. Y tenemos para algunos casos 0.25, para otros 0.50. Y en el caso del régimen transparente del 14 de número 8, tenemos 0.20 y 0.50. Pero, ¿qué nos pasó? Con la 21.256, como por los años, hasta el año 22 comercial, o sea, tributario 20-23, tenemos un régimen especial que bajó a la mitad de los PPM, solo del 14 de número 3. Ahora nos quedó el 14 de número 3, con PPM inferiores a lo que es el 14 de número 8, lo que en realidad es raro, pero así nos quedó. El ingreso, perdón, el impuesto global complementario, y el impuesto adicional en base a retiro, y queda así establecido, ya vamos a ver cómo funciona el tema de las retenciones. Se crea por el legislador de la 21.256, perdón, 21.210, lo que es la reclasificación. Yo fui, opté por un régimen determinado, 14A, y claramente no me convenía, pero si no tenía más allá de mil unidades de fomento, el propio servicio me reubica en el régimen del 14D número 3, porque evidentemente que yo me equivoqué al elegir el régimen. Puedo insistir, pero es el servicio el que tiene la carga de llevarme al régimen tributario que más me conviene. Los dueños por impuestos finales en el año es el requisito que se establece para el efecto del 14D número 8, y va a ser uno de los criterios que vamos a usar para distinguir cuándo nos conviene una cosa y cuándo nos conviene otra. Esto se pidió especialmente por la CONAPIM y por la multireneal, que se incluyera en el legislador que para poder hacer uso de los regímenes especiales, también valía ser aquellos que estaban en tramo exento, o sea, en el número uno de los tramos, porque el legislador anterior había dicho afecto impuesto a lo complementario, y surgió la discusión, qué pasa con lo que estaban un socio exento. Quedó resuelto en el legislador. En el número 29 tiene ustedes solo resumen diario. ¿Qué significa esto? Esto hace referencia a la información. ¿Por qué no funcionó antes? Porque esto de hacer todos los registros por cada operación, de verdad que no tenía sentido. Y se incluye por el legislador de la 21.210, en que solo la obligación es una anotación, un registro a fin del día. ¿Pero qué pasó? Viene el servicio de impuestos internos, dicta la circular 14, ¿y qué dice? Que tenemos que volver a hacer lo que el legislador cambió. Presentamos un recurso administrativo para explicar que no podía ir la resolución por sobre lo que decía la ley, y se dicta la resolución 31, en que acomoda, rectifica, y cambia lo que había dicho la resolución 14, y por lo tanto se reafirma el criterio de que efectivamente, como lo dijo el legislador de la 21.210, hay una anotación, un resumen del día, y no cada una de las operaciones del día. La contabilidad completa sin declarar con ello. ¿Qué significa esto? Esta fue otra discusión que tuvimos con el servicio de impuestos internos, que decía que con la ley anterior, si yo llevaba contabilidad, no estando obligado, tenía que tributar en base a esa contabilidad. Y ese es un derecho mío, llevar la contabilidad. Si el legislador me permite tributar de una forma, yo veré si administrativamente llevo otra contabilidad, pero no tengo por qué tributar en base a ella. El legislador lo dijo explícitamente ahora en la 21.210. Informe del servicio de impuestos internos sobre los créditos, esto es la obligación del servicio de informarme los créditos que tengo contra el impuesto de primera categoría y me los tiene que exigir. Las patentes. Aquí fue otra discusión. Esta vez con la Asociación de Municipalidades. Porque nosotros, el mundo de las PYME, señalaba que las patentes, no puede ser que un PYME pague más patente que una gran empresa, solamente por cómo se estructura el Estado financiero. Y al final llegamos a un punto de quiebre en que hasta 50.000 unidades de fomento se estableció que se paga solamente el mínimo de la patente y sobre 50, si se paga, lo vamos a ver con detalle en un segundo más. Y respecto a los ingresos diferidos, aquí se hizo una gran cambio. Pasamos de 5 años a 10 años, me refiero a las utilidades que se obtienen cuando hay un cambio de régimen de contabilidad completa, 14A hoy día, o el antiguo 14A y 14B, a un régimen que no tiene contabilidad completa. Y existía el legislador anterior un plazo de 5 años y el legislador actual lo pone en un plazo de 10 años, pero además contempla que no se toma en cuenta ni para el promedio, ni para los PPM, lo que en realidad significó un gran adelanto. Así que hemos repasado lo que son los 33 grandes cambios. Vámonos ahora de los regímenes que hemos hablado solamente vamos a los principales, no vamos a tener tiempo de verlo todo, pero vámonos al 14D número 3. Primero al 14D número 8, que es el de entrada, 14D número 3, y contabilidad completa al 14A. Primero se llama transparencia. ¿Por qué es transparente este régimen del 14D número 8? Es transparente porque se hace ver como que la empresa no existiera y pagan solamente los dueños, personas naturales, el impuesto respectivo. Por tanto, es una ficción en que no hay empresa, habiéndola, y no hay impuesto a primera categoría y se pagan solamente los impuestos finales. ¿Por qué? ¿Cuál fue la lógica de este régimen? Pero si acabamos de ver que 3 de cada 4 empresas en Chile son microempresas y 3 de cada 4 contribuyentes formales está en el régimen exento, ¿qué sentido tenía obligarlos a pagar impuestos finales de categoría? Era un contrasentido absoluto. Por lo tanto, este debió ser el régimen de entrada. A raíz de la 21.156 vamos a decir una cosa distinta, pero es solo para los años hasta el año 2022 comercial, 2023 tributario, porque se da un fenómeno en que hoy día la recomendación es otra. Pero el año 2023 comercial vamos a volver a que la lógica del sistema de entrada sea este régimen el régimen transparente. ¿Para quién es? Para todo tipo de estructuras jurídicas. Y uno se pregunta ¿y una sociedad anónima podría ser parte de un régimen transparente? Bueno, resulta que le preguntan al servicio de impuestos internos y en el ordinario 14.07 del 23 de julio del año 2020 responden. Y dicen que como no hay ninguna limitación de estructura, solamente limitación respecto de los dueños, en el caso de que los dueños efectivamente sean personas naturales, sí, que hasta las sociedades anónimas abiertas podrían ser titulares de regímenes especiales. Para la respuesta, pero esa fue la respuesta del servicio de impuestos internos. Estos de régimen transparente no tienen contabilidad, definitivamente no tienen contabilidad, y si la quieren llevar, la pueden llevar, pero ellos van a tributar en base al sistema de caja. Su límite superior de ingresos promedio sigue siendo 75.000 unidades de fomento, sigo siendo, me refiero a respecto del otro régimen, esto es nuevo a partir de la 21.210. No hay obligación de llevar registros, que esto es una tremenda comodidad para el mundo, por eso decimos que este debió ser el régimen de entrada. No se aplica a la empresa el impuesto a castigo del artículo 21, sabemos que está hoy día en el 40%. Aquí es como que hablaran lenguajes distintos. El lenguaje del 14D número 8 y el lenguaje del artículo 21 no conversan, no se aplica el artículo 21 para el régimen transparente, solamente se hace un aumento en la base imponible. No hay el impuesto a castigo del artículo 21. Los gastos de cumplimiento en realidad hoy día son más que prudentes, hoy día no hay explicación para no ser formal, porque está este régimen y este régimen es fácil hoy día de llevar adelante. permite tener capitales ángeles sin comprometer el régimen, o sea, una pyme que tiene el régimen transparente podría tener una persona natural que esté con un régimen 14A y no tendría ningún problema de seguir con su régimen propiamente tal y no tiene que sumar aunque sea uno de los grandes millonarios de este país lo puede tener de socio y no lo va a contaminar, no lo va a obligar a salir del régimen. No determinan capital propio tributario hasta dónde, hasta 50.000 unidades de fomento. Ese fue el límite acordado con la asociación de municipalidades, fue un tremendo debate y hasta ahí tuvimos que ceder, nosotros queríamos que fuera el 100%, transamos en las 50.000 unidades de fomento. Hasta 50.000 unidades de fomento solo pagan patente básica, una UTM al año, que es algo que las pymes sí pueden hacer en definitiva. Esto es una tremenda situación, no se les aplica a los artículos 60 lisis siguientes. Cuando fue la reforma tributaria, todo el mundo hablaba de tasas, de integración, de integración, y se habló poco de los artículos 60 siguientes, y de verdad, que es un tremendo problema de los artículos 60 y siguientes, y al régimen transparente no se le aplica. Tienen posibilidad de sustituir multas por calificación en el artículo 165 número 3, esto lo tomamos del régimen laboral, en que lo habíamos peleado, lo habíamos conseguido en el régimen laboral, y lo trajimos, la misma disposición, la trajimos a materia tributaria, y hoy día si uno se incumple, siendo un contribuyente con régimen transparente, en vez de tener la sanción, tiene educación, que sería lo lógico y lo descataba. La transparencia, en base a caja, por lo tanto, no paga, no aplica el impuesto de primera categoría. El régimen propime, que se llama propime, al 14 de número 3, aquí ya tenemos contabilidad, y nosotros queríamos que el régimen general hubiese sido el de la contabilidad simplificada, esa pelea la perdimos, y hoy día, en omisión, el régimen es contabilidad completa, y por opción, yo tengo la simplificada. Debió haber quedado al revés, pero será el próximo desafío que tendremos con los nuevos legisladores para corregir este error. Aquí sí que tienen capital propio tributario, pero no es cualquier capital tributario. Aquí tienen normas especiales respecto de cómo aplica este capital propio tributario. Lleva registros, no los mismos que el 14A, son más simples, pero lleva registros. Aquí sí que, lamentablemente, convivimos con el artículo 21, del impuesto castigo, hay gastos de cumplimiento, son mayores que en el régimen transparente, pero son menores que en el régimen 14A, por lo tanto, es algo que se adapta. Permite tener capitales ángeles, ya lo dijimos, respecto al régimen transparente, lo mismo para el régimen 14 de número 3. No hay corrección monetaria, es una gran facilidad para este mundo, no hay corrección monetaria, y hay depresión instantánea, no solo en el régimen transitorio de la 21.256, sino que también del año 2023 en adelante. La existencia de los insumos son un gasto para el efecto de la terminación de la base imponible, por lo tanto, bajan mi base imponible, y por lo tanto, no pagaré impuestos respecto de él. La base imponible es sobre lo percibido y lo pagado, no sobre lo devengado, que hace una gran diferencia, como ya explicamos. Esto es en base, en los impuestos finales, se pagan en base a retiros, que hace una tremenda diferencia, porque es el mejor de la combinación que pueden tener. Bueno, y el tercero, que el 14A ya lo conocen, así que no me voy a ir a ese, que, insisto, le dicen el general, pero por los números, es evidente que debiera ser el excepcional, y es muy importante, porque cuando veamos el gasto tributario y toda la discusión del gasto tributario, lo que se le llama el benchmark, o sea, el régimen de referencia, quieren que sea el 14A, y obviamente que el 14A no puede ser el régimen de referencia si se le aplica a la minoría y no a la mayoría de los contribuyentes. Ahí claramente hay un error metodológico. ¿Qué cosas previas tengo que hacer yo antes de elegir mi régimen tributario? Hay cosas que yo tengo que hacer. Primero, tengo que ver si cumplo o no cumplo con los requisitos del régimen. Vamos a ver en la circular 82 que si el servicio se equivoca, no me da ningún derecho. Si el servicio se equivoca y me sitúa en un régimen que no me corresponde, el contribuyente es el responsable, no es responsable del servicio. Por lo tanto, tengo que ver si cumplo o no cumplo los requisitos. Ver si existe posibilidad de cambio de socio-accionista porque a lo mejor si tengo una persona jurídica y quiero el 14D número 8, a lo mejor cambio los derechos de una persona natural y se acaba el problema. Vamos a ver que el 14D número 3 tiene libertad de vuelta. No era como antes, que por 5 años no se podía volver. Hoy día puedo salir y puedo volver al año siguiente, por lo tanto, si cambio uno los integrantes y quiero cambiar de régimen lo puedo hacer perfectamente. ¿Qué significa, y hay que ponderar, qué significa reconocer si me cambio de régimen en 10 años las utilidades? Por el monto del FUD que tenían las pymes, no debiera ser para la mayoría un problema, pero hay algunos casos que es preferible estudiar cuál es el efecto. Y por último, los acuerdos, porque no hay que llegar y cambiarse. Cuando estoy haciendo mis actividades, yo podré elegir 14D número 3, 14D número 8, o 14A, o algunos otros regímenes, hasta el 30 de abril del año calentario siguiente, pero es cuando estoy iniciando actividades. Iniciar actividades ahora, en octubre, no tengo que casarme hoy día, me casaré hasta el 30 de abril del año 2022 para elegir el régimen. También se permite que si me equivoqué, el primer año puedo aumentar. Se han ocurrido el primer año calendario, cogió este régimen, pueden abandonarlo con tal del primero de enero del año calendario siguiente, porque a lo mejor me inscribí y cuando lo apliqué me di cuenta que no me correspondía, que no era para mí y puedo cambiar. Esto es además de la reclasificación que tiene la obligación de hacer el servicio de impuestos internos. El resto de los contribuyentes, o sea, los que no están haciendo mis actividades, los que no tienen el primer año, bueno, ellos tienen un plazo entre el primero de enero y el 30 de abril de cada año calendario en que se incorpora en el régimen o en los siguientes, con los requisitos que vamos a ver que tiene la circular 82. Para ejercer esta opción, si soy empresario individual, si soy empresario individual de responsabilidad o artículo 58 número 1, es una sola voluntad y por lo tanto tengo que expresarla. ¿Ya? En el caso de las comunidades, el legislador pidió todas las voluntades. Con uno que no quiera, me lleva a un régimen forzado y no me permite el cambio. En la sociedad de personas y sociedades por acciones, la declaración debe ser del representante de la sociedad y además en la escritura pública el 100% de los socios. Por lo tanto, si no tengo ese acuerdo, no pienso en cambiarme de régimen. Ese es mi problema. En la sociedad es anónima, declaración suscrita por la sociedad, o sea, el creyente de la sociedad y el que la representa, más escritura pública de la Junta Extraordinaria en que conste los dos tercios, nos recuerda a la convencional, los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto. Vamos a poder, porque nos quedan 10 minutos, yo creo que vamos a poder llegar solamente hasta las 7 recomendaciones y vamos en la lámina 21 de 70, así que vamos a guiar con la próxima edición, próximo capítulo, como ustedes quieran llamarlo. He tratado de ir lo más rápido posible, pero más no se puede. Criterios de elección. Siete criterios. Primero, tengo ventas propias o de relacionados que tengo que sumar. Vamos a ver que el concepto relacionado tiene los parámetros que establece el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Por más de 75 mil unidades de fomento en promedio, estamos hablando de algo así de 2.260 millones, créanme que ahí estamos hablando del noventa y tanto por ciento de los contribuyentes, solo para que tengan una dimensión de lo que estamos hablando. Excepcionalmente, el segundo año, ¿por qué dice el segundo año 85 mil? Porque como habla de un promedio, si el primer año me arranqué con la 85, el promedio de uno es uno y por lo tanto 85 es más que 75 y me saca del régimen. Yo puedo tener 30 el primer año, 85 el segundo y mi promedio sigue estando bajo los 75 mil. Por lo tanto, los 85 mil valen para el segundo año y no valen para el primero. Si la respuesta es que tengo más que eso, no tengo nada que elegir. Me he vivido todo el resto de la discusión porque me tengo que ir al 14A y no me quede opción. Segundo criterio, los dueños de las empresas y miren lo que dice ahora, cónyuges o hijos que trabajen en la empresa con un sueldo de mercado ¿tienen suficiente? ¿y por qué esta pregunta? Porque sabemos que tenemos los impuestos de segunda categoría y los impuestos de primera categoría. Se supone que estamos hablando en las empresas del impuesto de primera categoría y yo les pongo en la lámina una relación con el artículo 42. No me volví loco. Lo que pasa es que con el legislador de la 21.210 se establece explícitamente que un gasto que antes era rechazado hoy día no es un gasto rechazado y por lo tanto no solo tenemos el ingreso empresarial el sueldo empresarial sino que además podemos tener trabajando a la cónyuge y a los hijos del contribuyente pero con el requisito de la realidad o sea que realmente trabajen y segundo que el que el monto de la remuneración sea de mercado. Entonces ¿por qué será importante esta pregunta? Porque resulta que si con remuneraciones de mercado yo cubro el 100% de mi rentabilidad y de mi necesidad yo puedo olvidarme del impuesto de primera categoría y me preocuparé del impuesto de segunda categoría a través del artículo 42 del punto. Hay un análisis en un fallo que yo les menciono ahí que me recordarán Alejandra y Valentín después que se los manden para compartirlo con ustedes que es un fallo del 6 de agosto del 2021 en que en un caso bien especial que a raíz de estos beneficios de la pandemia una persona pide que le den este beneficio porque ella trabaja para su propia empresa para una empresa individual de responsabilidad y la Suprema hace todo un análisis de cómo debe entenderse tributariamente esta diferencia entre el sueldo empresarial para efectos tributarios y el efecto para efecto laboral. Resulta que al final le rechazan el beneficio que estaba pidiendo pero ratifican la procedencia para efectos tributarios de esta ficción y por lo tanto se puede cambiar la estructura del impuesto de primera categoría por de segunda categoría y en ese caso de allí igual cualquiera de los regímenes debiendo decidir simplemente por simplicidad porque al final si entre lo que gana el titular su cónyuge y sus hijos a precios de mercado y en el mundo de la realidad quedamos con una utilidad cero la verdad que da lo mismo el régimen y debiera optar solamente por simplicidad y nada más que por simplicidad tercer criterio su capacidad inicial es superior perdón su capital inicial es superior a 85 mil esta es una fotografía del primer día yo puedo partir con 70 mil y al día siguiente tener 100 mil y no pasa nada pero si mi fotografía de cuando recién partí excede los 85 mil no hay nada que decir por ingreso voy a quedar fuera los regímenes distintos y me voy a tener que quedar en el 14A como régimen eh tributario cuarto criterio de elección ¿cuántos dueños socios o accionistas tienen retiros inferiores a 46,5 millones de pesos o 53,7 millones de pesos para los años comerciales 20, 21, 22 ¿por qué es esto? dijimos que la ley 21 mil 256 que era la última la quinta dentro de estos ocho años había creado un régimen tributario de emergencia a raíz de la pandemia de una de manera tal de que volviéramos a pararnos y volviéramos a tener productividad y dentro de este régimen de la 21 mil 256 tenemos una reducción del impuesto de primera categoría de 20 en el caso de las pymes de las 14 número 3 de 25 a 10% entonces le puse abajo una tabla para que ustedes vean que la gente que está en el primer tramo no hay para qué preocuparse porque están exentos los que creemos que tienen una tasa del 4% nominal en realidad tienen una tasa límite marginal del 2,2 por cómo funciona el sistema el que cree que tiene una tasa nominal del 8% en realidad tiene una tasa del 4,52% el que cree que tiene una tasa del 13,5% en realidad tiene una tasa del 7% el que cree que tiene una tasa del 23% tiene en realidad una tasa del 10,62% bueno y así hasta la tasa del 40% entonces aquí al lado en la derecha yo les indiqué que hasta el 90% miren por favor el 98% de los contribuyentes personas naturales 98% está dentro del rango de 53,7% o menos el monto de su base imponible para efectos de impuestos de la complementaria entonces en un mundo en que el 98% de los contribuyentes personas naturales está en este rango que equivale a una tasa efectiva no nominal tasa efectiva del 10% resulta que para estos años 20, 21, 22 la tasa de primera categoría es igual que la tasa de impuestos de los complementarios efectiva por lo tanto cuando uno hace este análisis numérico llega a la conclusión de que para estos años el régimen 14D número 3 es estupendo porque tengo todos los beneficios pago en base a los retiros y además si tengo retiros hasta esa cantidad por socio 53 estoy hablando del 98% de los chilenos aquí en este número ese régimen por esos 3 años será perfecto después volveremos a la regla general en que el régimen de entrada y el más simple va a ser el 14D número 8 pero hasta ese monto por las razones que acabo de explicar ese sería el régimen ¿qué va a pasar el año 20, 23 cuando tengamos volvamos al régimen normal el número crítico va a ser 146.5 ¿por qué? porque ese número es el que me va a dar la tasa del 25% con 146.5 me da una tasa efectiva no nominal de impuesto complementario 25 y se equipara la tasa del impuesto complementario efectiva con la tasa de impuesto de primera categoría y por lo tanto ese será el parámetro de elección quinto nos quedan solo tres más y vamos a llegar hasta ahí para que puedan haber preguntas después criterio 5 efecto del traspaso del régimen ya sea el 31 del 12 del 2009 a los nuevos o hoy día a los nuevos recuerden que todavía podía estar en el 14A y le puedo cambiar a los nuevos en los antiguos si yo estaba en el 14 estaba en el 14B antiguo cuidado porque ahí me golpea fuerte por el tema de los créditos y tenía que bueno ya si ya me equivoco en definitiva pero había que tener mucho cuidado en cambio si estaba en el régimen 14A antiguo como era un régimen atribuido ya se había producido el impacto tributario por lo tanto ahí debía cambiarse al 14D número 3 o al 14D número 8 hoy día tienen que solamente pensar si se cambian del 14A cuál es el efecto que van a tener si proratean estos 10 años y qué pasa con el castigo del 85% respecto al impuesto que en la categoría sexto criterio su actividad tiene ingresos pasivos que ponderan más del 85% y este es un tema no solo se sale del régimen cuando hay ingresos mayas 35 mil unidades de fomento de promedio sino que además si el 35% de mis ingresos provienen de rentas pasivas el ejecutivo y el parlamento miraron pero muy mal las rentas pasivas así que es tan raro que una señora que tiene dos casas que no están afectas al DFL2 y que las tiene arrendadas y que las tiene arrendadas a través de su empresario individual de responsabilidad limitada y por lo tanto tienen ingresos pasivos esa persona no puede optar al régimen 14D número 3 y al régimen 14D número 8 y por lo tanto le aplicamos el peor de los regímenes solo y no se supone que el legislador tendría que pensar en la capacidad contributiva no se supone que la constitución garantiza a todas las personas que tienen que concurrir a las cargas fiscales en base a su capacidad contributiva que se nos olvidó de la constitución cuando hicimos esta ley este es otro de los temas que quedó pendiente y que tiene que ser solucionado peor aún la circular 62 del servicio impuesto interno incurre en mi opinión en un grave error cuando aplica el concepto de renta pasiva al arrendamiento de bienes raíces agrícolas porque en el caso de los bienes raíces agrícolas la norma dice posesión o explotación la O es una disyunción o sea puedo tener una hipótesis o puedo tener la otra por lo tanto tengo absoluta discrepancia en el servicio y espero en alguna oportunidad poder dirimir quien tiene la razón respecto de ese tema último y terminamos hasta aquí no quedamos en deuda con muchas láminas pero bueno fue hasta donde pudimos llegar ¿tiene socios personas jurídicas con domicilio o residencia en Chile? si mi empresa tiene socios o personas jurídicas con domicilio o residencia en Chile si son extranjeras no hay problema pero si son con residencia o domicilio en Chile lamentablemente si si las tengo hay una restricción aquí hay un error en definitiva la pregunta es si no las tengo si yo tengo de extranjeras puedo tener pero con chilenas no lo puedo hacer y me saca del régimen no puedo tener 14 de número 8 no puedo tener 14 de número 8 así que voy a dejar hasta aquí porque el resto era muy ambicioso Alejandra Valentín me quedé con las ganas de ver todo el resto tendremos alguna oportunidad de lo sucesivo espero que con este pincelada que hemos dado respecto de la realidad del país de los principios tributarios de cuál debió ser el régimen de referencia cómo está repartido a las empresas las personas en Chile y cuáles son los criterios básicos de elección podamos haber ayudado de alguna forma muchas gracias carlos felicitaciones por tu presentación ha sido clara contingente y precisa encantado yo creo que podríamos coordinar una versión una segunda parte para ver el resto de las PPT y poder escucharte ha sido una presentación magnífica tremenda como ahí ponen en los comentarios ¿les parece si Valentín ibas a comentar algo? mientras tú recibes las preguntas que te estás formulando estimado Carlos profesor muchas muchas gracias por esta magnífica presentación muy detallada muy de especialista muy de experto de repente me era medio hasta difícil seguirte pero con tanto número tanta cosa queremos agradecerte como centro de investigación y estudios contables de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y aprovechar la circunstancia de comprometerte para las otras dos presentaciones que vas a hacer con nosotros para poder ver las 70 imágenes que tú tienes ahí en tu PowerPoint seguro que en el mes de noviembre matamos eso todos y cuando todos los eventos más matamos este tema y a nuestros académicos a nuestros estudiantes que están conectados les entregamos la presentación completa de toda la información valiosísima que tú tienes que has elaborado en la CONAPIM así que te comprometo Carlos de hecho los mensajes que están llegando al chat son tremenda presentación por favor agenden otra presentación que con gusto a poco excelente presentación bueno continuemos les parece con las preguntas tengo algunas preguntas que bueno llegó una pregunta acá al chat vamos a ver cuál su pronóstico de probables cambios tributarios para estas empresas para las pymes ante un cambio de gobierno por ejemplo Boric Roboste a ver mira Alejandra los programas de los candidatos presidenciales partieron de una forma y han ido mutando en el tiempo y yo diría que el 100% de los candidatos que está viviendo entiende que el mundo de la micro pequeña y mediana empresa es un mundo especial que no hay espacio por la realidad país de pretender imponer mayor capacidad contributiva en este en estos regímenes así que da la impresión que todos ellos han entendido que aquí hay un temazo lamentablemente nos encontramos con un problema de información nosotros le pedimos al servicio impuesto interno que nos aclarara con qué información contaba respecto al artículo treinta y cuatro del régimen de renta presunta le pedimos que nos entregar la información que tenían respecto al artículo veintidós al veintiocho y la respuesta es lamentable la respuesta es que no tenían la información entonces creo que por un mínimo elemento de seriedad en este país tenemos que tener primero la información y después los cambios da la impresión de que están proponiendo los cambios sin tener todavía la información por eso que la voz como la universidad de talca es tan importante que decir en el caso de la renta presunta en que ustedes son como el epicentro en que apoyen a la administración pública y apoyen al congreso con información fidedigna de manera que cuando quieran legislar sepan cómo legislar y no estén legislando a oscuras o con los ojos tapados que es lo que lamentablemente han estado haciendo hasta este momento muchas gracias Carlos otra pregunta ¿cómo afectan a estas empresas las modificaciones de la ley corta que ingresó al gobierno no hace poco? a ver en realidad no es una ley corta vamos a precisar lo que pasa aquí es que viene una ley de pensiones y todos sabemos que los impuestos entran a las arcas fiscales y que en principio salvo excepciones no hay una determinación de un ingreso a un objetivo determinado lo que hizo el legislador el proyecto es que a raíz de la ley de pensiones como se le pidió que estuviera financiada esa ley se incorpora en ella cinco modificaciones que son modificaciones en realidad a lo que son exenciones tributarias el problema está en que nuevamente por ejemplo se dice que se elimina el tratamiento preferente que tiene la construcción desde un punto de vista del IVA y se señala como fundamento que hay mejores instrumentos que esa exención para los efectos de fomentar la vivienda en Chile en Chile hoy día tenemos seiscientas mil déficit de vivienda y por lo tanto es una asignatura pendiente para el Estado de Chile se pretende eliminar esa exención se dice que se va a mejorar pero en paralelo se manda el proyecto de ley de presupuesto del país para el año veinte veintidós y no hay ni una línea en el proyecto del presupuesto veinte veintidós que reemplace el procedimiento que tenemos hoy día en el nueve y doscientos diez para fomento de la de la vivienda y se reduce al cincuenta por ciento el beneficio o sea se dice se da una explicación y se llega a una conclusión distinta nos pasa por ejemplo con el artículo veinte de la ley dieciséis mil dos setenta y uno que es la ley de impuestos de la insinuación y en el artículo veinte para solucionar un problema que es real el mal aprovechamiento de los seguros de vida en que en realidad se estaban utilizando para transferir patrimonio pero lisa y llanamente no se cree que no hay nada mejor que eliminar del artículo veinte esa mención pero no entienden que en el artículo diecisiete si está contemplado no entienden que en el código civil se señala que cuando fallece una persona se gatilla el seguro por lo tanto no pudo estar en el patrimonio del causante hay que generar un hecho grabado nuevo pero no de la forma que lo está haciendo el proyecto por lo tanto suma y sigue con las legítimas y otro tipo de problemas por lo tanto nuevamente bien la intención malo el desarrollo y malo el proyecto perfecto gracias Carlos tenemos otra pregunta en el chat pregunta súper ignorante dice acá pero por algo pregunto ¿por qué nace la UF y por qué no son nuestros sueldos en la UF pero bien la gente tiene una mala relación con la unidad de fomento pero la unidad de fomento es como enojarse con el termómetro y no enojarse con la fiebre lo que hace en realidad la unidad de fomento es solamente un reflejo diario de una variación del poder que se dio del dinero que es en base al IPC que es mensual toma la variación del IPC y la lleva a una variación diaria y en base a qué en base a una canasta y por lo tanto no hay solamente el efecto remuneracional están muchos bienes y servicios incluidos dentro de esta canasta por lo tanto lo que hace el IPC y lo que hace la unidad de fomento es solo indicarnos el poder cómo cambia el poder que se dio del dinero si nosotros dijésemos de aquí en adelante la unidad de fomento solo va a cambiar en base a los sueldos no se no ganaríamos mucho porque los intereses la benzina los arriendos el precio del petróleo tendría un carril distinto y la economía igual se nos saca la batería por lo tanto no hay que enojarnos contra el instrumento que nos dice lo que está pasando lo que hay que hacer es que hay que atacar las causas y no donde vemos lo que está pasando en la realidad super gracias Carlos otra pregunta ¿cómo clasificamos las instituciones sin fines de lucro tales como pequeñas instituciones de agua potable rural u otras? a ver la definición de una persona jurídica sin fines de lucro es que no reparte para los integrantes los beneficios que esa entidad genera hay una excepción que es la cooperativa que sabemos todos que decimos que está en la ley de la renta pero en realidad en el en el en el ley de la ley de la renta el artículo primero es la ley de la renta en realidad y el artículo 17 permanente es la ley de cooperativa esa es la excepción que tenemos pero lo importante es que el por qué tienen un tratamiento especial las personas jurídicas sin fines de lucro es por el premio a la asociatividad esto es en todas partes del mundo pero en Chile con los números que vimos en esta exposición tiene mayor relevancia el premio a la asociatividad porque no hay cómo competir contra un grande sino es aglutinando a los chicos y si al aglutinar a los chicos no tiene ningún tipo de beneficio y tiene solo perjuicios la verdad es que no se van a aglutinar entonces el la discriminación positiva que existe en favor de las asociaciones sin fines de lucro proviene de lo bueno que es para la sociedad que se produzca la asociatividad y esa es la razón por qué la tenemos en el 14G y por qué la tenemos incluso en los regímenes preferentes de PYMES por qué la tenemos en las cooperativas y las tenemos ¿por qué? porque tienen un beneficio especial para el país perfecto tengo dos preguntas más cuando hablamos de tributación de pequeñas y medianas empresas lo natural es que pensemos en un sistema tributario simplificado sin embargo después de vuestra excelente conferencia queda la sensación que el sistema tributario para pequeñas y medianas empresas es muy complejo en este sentido al realizar una comparación tributaria internacional ¿el sistema tributario chileno para pequeñas y medianas empresas es más simple o más complejo? estamos a medio camino venimos de un sistema extremadamente complejo en estos cinco intentos fallidos de estos de estos ocho años hemos mejorado considerablemente esos 33 mejoras que vimos hoy día son solo en la 20.000 dos días o sea en una ley 20.000 dos días en una ley mejoramos 33 elementos y en cada oportunidad hemos ido mejorando elementos pero estamos a medio camino efectivamente las recomendaciones internacionales es que el sistema para ese mundo de la microempresa sea mucho más simple por lo tanto es muy preocupante cuando se quiere derogar la renta presunta sin tener un buen sistema de aterrizaje y sin tener normas transitorias de aterrizaje porque si no lo que va a pasar es que la gente va a decir me voy a la informalidad y ese es el peor de los escenarios por lo tanto lo hemos logrado todo nos queda todavía mucho el camino por andar pero hemos mejorado respecto de donde venimos perfecto la última ¿cuál es vuestra visión crítica en esta temática sobre todo porque se ha planteado transversalmente que debería haber una nueva reforma tributaria para el próximo periodo de gobierno independiente que partido sea yo creo que es efectivo que nos vamos a enfrentar a una reforma tributaria de partida por un tema práctico porque esta pandemia en el caso de las pymes decimos que tuvimos dos pandemias en el caso de las pymes decimos que el problema de seguridad y de certezas que tuvimos con el 18 de octubre nos afectó al mundo de las pymes significativamente y la pandemia probablemente tal nos rebotó sobre el efecto que ya teníamos en definitiva pero para el país ha significado llevar su deuda externa a números cercanos al 38% es probable incluso con los compromisos ya asumidos que lleguemos a una cantidad cercana al 40-42% a lo menos y por lo tanto es como tener una casa en la casa tener más deudas y pensar que no vamos a tener que efectuar más pagos esta es la casa de todos Chile es la casa de todos tenemos mayor deuda y por lo tanto tenemos que hacer frente a este endeudamiento y además a ciertas promesas que tienen que cumplirse y por lo tanto si vamos a tener una reforma tributaria la gracia de esto es que cuando la hagamos tengamos mejor información y que no nos perdamos en la capacidad contributiva el sistema en su pilar en su base tiene que respetar la capacidad contributiva se tiene que pedir que a los que pueden contribuyan más versus los que no pueden hacerlo y ese es un elemento que a veces se nos ha perdido el foco y queda ser la clave Carlos quiero darte las gracias ha sido una excelente presentación y como parte del centro de investigación y estudios contables de la FEN de la universidad de Talca te agradecemos tu exposición y tiempo e invitamos a todos y todas a reflexionar sobre el rol de las pymes en nuestro país y la tributación que las afecta sobre todo en un ambiente que cada vez es más complejo dinámico y diferente por último les agradecemos su asistencia recalcamos la importancia de la actualización en materia financiera o contables tributarias e invitamos a los asistentes a estar pendientes a nuestros ciclos de conferencia y permanente oferta de actualización de alto nivel en las materias que aborda nuestra facultad de economía y negocios muchísimas gracias por su asistencia a todos y quedamos entonces para una próxima oportunidad muchas gracias carlos muchas gracias muchas gracias aquí veo comentarios muchas gracias por la conferencia excelente voy a y Amén.